Mire que Tiger Woods es admirador del tenista Rafael Nadal pues no es algo nuevo, muchos lo saben y siempre que puede Woods asiste a los partidos de este tenista español. Como lo hizo por ejemplo este lunes en el abierto de los Estados Unidos en el que festejó desde la grada que su amigo Rafael Nadal se impuso ante Marin Silic. Lo que le permitió pasar directamente a cuartos de final, un gran apoyo que viene de un grande del gol. Jair Bolsonaro dice que Macron le llamó mentiroso y le acusó de cuestionar la soberanía de Brasil y mientras la Amazonia ardiendo y ellos peleando con sus egos.